Axie Infinity sube las comisiones por transacción a 5.25% y el impacto podría ser negativo para el ecosistema, advierten los analistas. La revisión económica del ecosistema de Axie Infinity sigue su curso y este lunes SkyMavis, desarrollador del juego, pone en marcha una nueva medida para aumentar el reparto de los ingresos obtenidos por las transacciones realizadas en el marketplace de la plataforma a los usuarios. A partir de este lunes 7, todas las transacciones que se realicen en el mercado Axie Infinity estarán grabadas con un 5.25% y los ingresos obtenidos por este incremento se repartirán con la comunidad a través de un nuevo mecanismo para incentivar la participación de la comunidad en el crecimiento del ecosistema. Según reveló SkyMavis en un comunicado publicado la semana pasada, el aumento de la cuota viene acompañada de la creación de códigos de creador, un impulso diseñado por los desarrolladores del juego. Para impulsar la proliferación de contenidos de Axie en todos los canales de difusión y redes sociales, animando a los creadores a aprovechar el increíble trabajo que realizan para difundir Axie Infinity e integrar a nuevos jugadores en la plataforma. Al producir este contenido, los jugadores recibirán códigos de creador, que podrán utilizar posteriormente en el mercado de juegos para recaudar parte de los ingresos obtenidos por la nueva tasa. Los usuarios que hayan presentado un código de creador al realizar transacciones en el mercado de Axie tendrán derecho a cobrar el 1% del importe movido. El 4,25% restante se cobrará a la tesorería de Axie Infinity. Las transacciones sin código de creador se cobrarán íntegramente a la tesorería. Aumentar las tarifas de las transacciones fue la forma que se encontró para recompensar a los usuarios que contribuyan al crecimiento de la comunidad sin afectar negativamente la tesorería del protocolo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!